La vida por nosotros se llama Jesucristo. La vida por nosotros se llama Jesucristo y lo hizo por amor a nosotros. Porque hay una alma que salvará. El hombre quiere una alma, la mujer quiere una alma que salvará. Oiga bien el joven, hay una alma que hay que salvar en esa vida. Oye querido amigo, querido hermano, en esta preciosa mañana todavía Dios te sigue mostrando el oro. Todavía Dios te está amando, todavía Dios te está dando oportunidad. Dice la Biblia que aún hay esperanza para el que está en todo vivo. Oye querido amigo, querido hermano. Cristo te anda buscando en esta preciosa mañana. El diablo lo que quiere es el matar, porque la Biblia lo declara. Libro de San Juan bien bien dice en la Biblia que el abrón no vino sino a matar, a matar y a destruir. Pero oiga bien lo que dijo Jesús, yo he venido a dar vida en abundancia. Oye querido amigo, querido hermano, en esta preciosa mañana quizá mucho tiempo hemos rehusado el llamado de Jesucristo. Pero aún Jesucristo lo sigue buscando. Aún Jesucristo lo sigue buscando. Aún Jesucristo. Oiga bien a pesar que el hombre sigue en su rebeldía, en su ignorancia. Oiga bien en su lecerá. Pero aún Cristo todavía está mandando palabras. Aún Cristo está mandando palabras. Oiga bien si en esta mañana te venimos a gritar. No para desperdarte, no para hoy también para ofenderte. No para incomodarte, sino que para anunciarte que hay un Cristo. Que hay un Cristo que te ama. Que hay un Cristo que sana. Que hay un Cristo que liberta. Que hay un Cristo que restaura. Que hay un Cristo que salva. Oye bien querido amigo, es que solamente el único que puede hacer esto se llama Jesucristo. Jesucristo. El hombre no puede. El presidente no puede. El alcance no puede. Oiga bien. Pero hay alguien que sí lo puede hacer y se llama Jesucristo. La autoridad ha tratado de cambiar al ser humano. De una y de otra manera, pero no ha podido. El único que puede cambiar al ser humano se llama Jesucristo. El único que puede cambiar al ser humano se llama Jesucristo. El único que puede cambiar los pensamientos y los rumos del ser humano se llama Jesucristo. El único que puede oiga bien cambiar el corazón del hombre, por más duro que sea. Pero hay un Dios que sí cambia. Hay un Dios que sí liberta. Hay un Dios que sí transforma. Hay un Dios que sí la vive. Es un hombre Jesucristo. Es un hombre Jesucristo. Querido amigo, querido hermano. Tú que muchas veces cuando andas con la pacha de guaro, te andas tomando o andas fumado. Muchas veces el diablo te ha dicho que no vales nada. Que nadie te quiere, que nadie te ama, que a nadie le importa. Pero hoy en esta mañana te traigo una noticia. Que hay alguien que sí te ama. Que hay alguien que sí le importa tu alma, tu vida. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. El hombre te puede desechar, la mujer te puede desechar. El hombre te puede ignorar, la mujer te puede ignorar. El hombre te puede abandonar, la mujer te puede abandonar. Pero hay alguien que no abandona. Hay alguien que no deja. Hay alguien que siempre estaba con nosotros. Y su nombre es Jesucristo. Si tú sigues conmigo y te mantienes de pie, no es porque lleves una buena vida. Sino que esto se llama misericordia de Dios. Esto se llama misericordia de Dios. Esto se llama misericordia de Dios. Pero el hombre no quiere despeder, lo que dice. Hay alguien que no rato, dice. No, de tu amor, no lloro. La vida voy a tener. Es pura mentira. Es pura falsedad. El diablo ha venido a mentir porque dice la Biblia. Que él es el padre de toda mentira. Oye bien, pero hay un Dios que sí. Anda, ¿verdad? Siempre, en todo tiempo y en todo momento. Oiga bien y su nombre es Jesucristo. Querido amigo, querido hermano. Tú que muchas veces te sientes desconsolado. Que te sientes solo. Hoy en esta mañana te venimos a anunciar que no has estado solo. Que no has estado, oiga bien, desconsolado. Que hay alguien que siempre estará a tu lado. Y este mismo Dios es el que te anda buscando. El que te presta la vida. El que te da la vida de vida. El que te da la fuerza para levantarte. El que sostiene a tus hijos. El que sostiene a tus nietos. Oiga bien hasta el hombre más perverso. Más malo de esta tierra. Aún dice la Biblia que oiga bien. Que el sol sale sobre bueno y sobre malo. Sobre justo y sobre injusto. Pero un día dice la Biblia. Solo nacerá el sol de justicia. Para lo justo ahí será lo duro. Y ahorita el hombre puede decir yo amo a Cristo. Pero una falsedad. Porque dice la Biblia que hay caminos que además le parecen derechos. Pero su fin es camino de muerte. Oiga bien, no sé qué camino tú llevas. Pero en esta mañana te presento. Al que digo, mira, yo soy la verdad y la vida. Oiga bien este Dios que en esta madre de esta mañana te estamos anunciando. Es el único que te puede dar vida. Es el único que te puede dar gozo. Que te puede dar paz. Porque es pura mentira. Que otro hombre te va a dar paz. Que te va a dar falsedad. Que te va a dar algo a bien. Que suelo es pura falsedad.